estamos en vivo dímelo 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 sí 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 estamos en vivo mi amigo mi amiga tenemos ya la imagen oficial de los dos nuevos monstruos de somos igual lo habíamos comentado una ford y una fight en la fire el pintor que está a tu izquierda y lo que es la chica que está a mano derecha es el natural quiénes son ellos vamos a hablar de ellos un poquito ya dicen que cuáles son las familias en la falla es un monstruo natural cinco estrellas que usa un gran poder al pintar con su pincel so posiblemente él va a pintar como habían comentado ustedes que puede que pinte dragones puede que pinte cualquier cosa para hacer algún poder vamos a ver son at five así que lo están viendo se ve espectacular esa misma era la imagen que estaba así mismito el de luz era el que estaba y también vemos que está la virtuosa de la citara y ella está pronunciada verdad pronunciando lo que es el comungo muchos lo habían comentado y dicen que es un instrumento musical coreano ella es la nat ford se ve bien chulita manos aunque entonces ella viene es coreana muchos de ustedes estuvieron comentando en el vídeo anterior que estuvimos subiendo de ellos dos y les voy a servir con esto otra vez el concept art espectacular ya tienen fecha ya tienen fecha y muchos de ustedes dicen cacho pero como tú lo sabes que ya ellos tienen fecha que está pasando como en serio tú dices que ya ellos tienen fecha porque va a haber un evento que nosotros también vamos a comentar acá en él en este canal de vídeo cuando salga y es que desde mayo 24 o sea que iba a ser desde el domingo 24 o sea que va a estar empezando al parecer y usted dirán cacho en serio si está en el juego y lo dice acá mire dicen que desde el 24 de mayo al 8 de junio las recompensas va a estar disponible hasta el 9 de junio está bien y este evento es para colectar un monstruo que sería 4 estrellas que sería entonces las virtuosas de la citar y ahí entonces vamos a tener la oportunidad de sacar a estos monstruos todavía no han dado indicios quiere decir que estos monstruos van a venir hoy en la noche o el sábado al juego de somones war tenemos que estar bien pendiente gente tenemos que estar bien pendientes entonces ya yo creo que todos los que guardaron pergamino pues entonces tienen que estar pendiente de acuerdo a eso porque este evento que está aquí nos va a garantizar exactamente uno escúchenlo bien uno y entonces yo no voy a hablar del evento ustedes saben que siempre lo hablamos cada vez que lanzamos un evento y lo analizamos de parte pero también viene un débil mon y hay un por el camino de la virtuosa de la citarra que con los 100 puntos donde vamos ya 100% asegurado a sacar a uno de estos monstruos y también vas a poder mejorar las habilidades de ellas hasta tres veces parecido a lo que es el evento de el evento que está actualmente ahora mismo de la fusión de la fusión entonces pues ya vemos ya nos dice entonces cuando es el día que van a lanzar estos monstruos y cuando verdad y cómo va a ser ese nuevo evento yo les quiero comentar algo acerca de estos nuevos monstruos mano tenemos que estar pendiente que estos monstruos vayan a marcar un meta o cambien el meta actual del juego recordamos que las últimas veces que han lanzado monstruos los monstruos no han sido la gran cosa como para marcar meta si podemos decirlo con la jinete con los demonios no tanto los druidas se tardó quizás estarán y fue ahí rápido que salió me recuerdo varios que lo volvió quizás meta el druida de viento pero ya antes de eso no he visto monstruos relevantes de los nuevos bien bien relevante de la jinete si lo tengo que decir la jinete si soy yo espero que estos sean dos monstruos que realmente marquen y tracen y sean importantes especialmente los cuatro estrellas porque los cuatro estrellas no están siendo importantes actualmente de los últimos que han lanzado no veo las gárgolas importantes y quizás las chicas cañón los snipers tampoco los veo importante que fueron de los últimos escogull diría que fue lo último ya en el 2018 noviembre 2018 sobre entonces me gustaría ver estas chicas coreanitas verdad que sean que sean meta de la me gustaría que sucediera eso entonces pues espero verla con la opción verdad de que tengan buena habilidad lo del dragón ciento o sea el dragón no perdón lo del chico del pintor siento que si va a pintar ya lo habían comentado muchos de ustedes entiendo que él va a pintar él va a estar pintando y quiero ver cómo es que va a suceder sus ataques cómo es que van a hacer sus ataques para que él pueda pintar y eso así que yo le sirvió en esto ya esto sale pronto porque ya el evento nos dijo a nosotros cuando es que es entiende entonces show si ya nos dice cuándo es que van a lanzar este evento que también en mi opinión está bastante nice sobre entonces podemos entonces ya tener la de momento pensar un poquito quiero mencionarles a muchos de ustedes ustedes dirán de al en serio se llaman pintores en inglés en español no han dicho cómo se llaman ellos en inglés gente pues yo tengo mencionar los dos nombres de en inglés en inglés es heart master y en el chico el pintor al master y ella es el stream master y entonces ahí están ellos dos para que los puedan tener en cuenta y me gusta como les he dicho o sea yo sé que es parte de nuestro idioma pero en inglés es mucho más corto por ejemplo ella la virtuosa ya se me olvidó cómo es que iba a ser como tal no han dado más detalles de verdad no han dado más detalles pero yo creo que el hype es real sinceramente yo creo que yo creo que la comunidad de soma no es igual ahora mismo especialmente en español que están tenían un hype sido bien bien chulitos a estar bien contenta con ellos dos porque se ven google yo creo que la comunidad va a estar aún más contenta cuando veamos las habilidades y lo que hace yo creo que menos de esto verdad se faltan dos días para que ellos lleguen por lo menos el evento pues me imagino que hoy ya por la noche vamos a tener las habilidades que van a hacer un dato muy importante es si realmente alguno de ellos va a marcar fusión no creo porque ya ellos lo vean lo avisarían con tiempo creo que es una de las especulaciones y comentarios que he escuchado realmente ellos van a poder ser fusión en el juego no creo que vayan a ser fusión porque ya hubiesen dicho cuál es la fusión o comida para lanzar o para poder sacarlo si fuese así que son fusión me sorprendería que un turno avisó para sacarlo lo más rápido posible porque siempre cada vez que viene una fusión ellos lo anunciaban con tiempo para que tú te estuvieras preparando de antemano y sacarás ahí el monstruo entonces no creo que fuese a fusión de verdad no creo que vaya a ser ninguna de las dos fusiones pero este año a mí me huele que deberíamos tener fusión si o si nat5 espero yo yo estoy diciendo que deberían haber dos fusiones por cada elemento porque ahora mismo todos todos los elementos tienen fusión excepto la única que tiene dos es la de fuego y ya desde el 2018 no tenemos fusión el 2019 es el primer año de que empezó son igual que no vino fusión recordándole a ustedes que el ifri vino en el 2015 2016 vino en los panda 2017 vinieron las paladinas 2018 vinieron los emperadores de rayos 2019 se quedó sin nada de las fusiones así que para contestar la pregunta para mí no son fusión no hay una nota no hay nada acerca de de la fusión la porque es que no realmente no lo veo así que no no es no es no es la fusión yo entiendo que yo sé que muchos de ustedes quieren fusión son dos nuevos monstruos nos van a regalar una cuatro estrellas ya sabemos que lo bueno es que ya no tenemos que ir a una aducción cuando es la fecha que esto va a ser no la fecha que esto inicia es el 24 porque el evento comienza el 24 o sea como comienza el 24 ahí es que está o sea so gente esto no es algo que se va a tardar en llegar no 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 pensemos eso de verdad sigo diciendo contudo sigue lanzando muy pero que muy rápido su información vimos que en una semana exactamente ya llegaron ellas aquí ustedes pueden ver las la string tengo que ver cómo se pronuncia eso pero pues aquí está la virtuosa de la citara dios mío string master string master ya vamos a tener en el evento y yo voy a estar comentando acerca de este evento porque es que también está muy interesante los premios de bilmón la va a poder conseguir a ella o sea vas a tener 30 monedas antiguas 50 realmente 100 cristales 50 o sea que te puedo decir mano pon piadera tiene ya va a tener un cuatro estrellas como hicieron la última vez también te vas a poner un cuatro estrellas junto con la cálgola junto con ella y vamos a ver quiero ver si realmente estas cuatro estrellas son un palo palo palito palo es y valen la pena así que mi amigo mi amiga déjame saber qué tú piensas con estos dos nuevos monstruos el pintor y la virtuosa de la citara estamos en vivo ya te lo vi bye bye y